¡Toki en el Ártico! ¡Ay! ¡Me congelo! ¡Yo estoy pegando! ¡Ay no! ¿Cómo se supone que haga arte? ¡Ya lo hiciste, Anabella! ¡Hiciste una escultura de hielo! ¡Ah, sí! Pero desearía que la Casa Club estuviera más cálida. ¡Oh! ¡También yo! Pero, ¿cómo haremos que se caliente si hace tanto frío afuera? Es una pregunta para el Club Mundial de Expedición. ¡No tecleas de prisa, Doki! ¡Se me están acabando los suéteres calientes! Tenemos una respuesta. El equipo de Nunavut dice que ellos saben todo sobre cómo mantenerse calientes. ¿Por qué hace más frío allá? ¿Ven? ¿Menos 40 grados? Suficiente frío para congelar cubos de hielo en minutos. ¡Entonces deben ser expertos! ¡Vamos! Entre más pronto vayamos, más pronto sabremos cómo calentar la Casa Club. ¡Es hora de la... ¡Expedición! ¡Sí! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. ¡Algo que queremos saber! ¡Nunavut Canadá! ¡Allá vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! Equipo Doki, vamos al norte. ¡Muy al norte! ¡Nunavut es un territorio en Canadá! ¡Es parte del Ártico! ¡Es esta área alrededor del Polo Norte! ¿Polo Norte? ¡Ah! ¿Veo a Papá Noel? ¡Esa es Kaya! ¡Ella nos escribió! ¡Debe ser aquí! ¡Estuvo cerca! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Bienvenidos a Nunavut! ¡Deben ser el equipo Doki! ¡Así es! ¡Sí que hace mucho frío aquí! ¡Por eso les traje estas parques! ¡Tengan! ¡Pónganselas! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Estas parques son mucho más gruesas que nuestros abrigos normales! ¡Y más calientes! Aquí tenemos muchas formas de mantenernos calientes. ¡Vengan! ¡Les daré un recorrido! ¡Oh! ¡Wow! ¡Buenos! ¡Excelente! ¡Esperen! ¿Dónde está Nanok? ¿Quién es Nanok? Mi cachorro. Es muy pequeño para jalar el trineo, pero le encanta venir a correr. Tal vez se asustó cuando el avión aterrizó y huyó. No te preocupes, Kaya. Te ayudaremos a encontrar a tu perrito. ¿Verdad, equipo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, gracias! Pero solo puedo llevar a cuatro en el trineo. Otra y yo podemos quedarnos aquí por si Nanok regresa. Además, deberíamos quitar el avión del jardín delantero de Kaya. ¡Bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ay! ¡Qué apretado! Creo que veo huellas de cachorro. ¡Adiós! ¡Buena suerte! Está tan plano que puedo ver muy lejos. La mayor parte de Nunavut se ve así. Se llama Tundra Ártica. Es plana, sin árboles y hay mucha nieve aquí en invierno. Y mucho viento. La nieve cubre las huellas de Nanok. ¡Guau! Creo que se aproxima una tormenta. Debemos hacer un refugio. ¿Hacer un refugio con qué? ¡Solo un té o nieve! Es lo único que necesitamos para hacer un iglú. Nieve fría y dura. ¿Un iglú? ¿Te puedo ayudar? ¡Por supuesto! ¿Puedes poner los bloques en un círculo? ¡Ya entiendo! Haces bloques más pequeños y curveados para la parte de arriba. ¡Me encanta! ¡Quiero construir mi propio iglú! ¡Amigos! ¿Así? ¿No haremos una pirámide, Fico? Puede que ustedes no. Aquí. Ajá. Ajá. Y aquí. ¡Terminamos! ¡Entren todos! ¡Sí! ¡Estoy muy emocionada! ¡Buenísimo! ¡Ven, Fico! ¡Au! 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 ¿Atrás? ¿Atrás? ¡Un poco más! ¡Tranquila, Mundi! ¡No golpearé nada! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Una escultura de piedra! ¡Oh, vaya! Espero que calla, no se enoje. No te preocupes, Zota. ¡Te ayudaré a arreglarla! Creo que recuerdo cómo se veía antes. ¡Eso es, amigos! ¡Doki gana los empujones! ¡Es un juego divertido, Kaya! Eso hace que nuestros largos y fríos inviernos sean divertidos. ¿Soy solo yo o se siente más caliente aquí adentro? Tienes razón, Doki. Pero, ¿cómo es posible? ¡Las paredes son de hielo! Sí, pero los bloques de nieve son aislantes. ¿Aislantes? ¿Qué es eso? Algo que mantiene el aire frío de un lado y el aire caliente del otro. ¡Como los guantes! Y los bolsillos. Que mantienen el calor corporal adentro. ¿Qué hace que el aire aquí adentro se caliente? De nosotros, con nuestro aliento y nuestro calor corporal por los juegos. ¡Guau! ¿Estamos calentando el iglú con aliento? ¿Por qué no lo dijiste? ¡Ja, ja! Tengo suficiente aire para calentar una casa entera. ¡Ja, ja, ja! ¿Nuestra casa está hecha de otro material? ¿Por eso no se calienta? Sí, está hecha de madera. Y la madera no es tan fría como la nieve. Así que debe ser mejor aislante, ¿cierto? La nieve es más fría, pero también es mejor manteniendo el aire caliente adentro y el frío afuera. ¡Eso es buenísimo! Bueno, calientísimo. ¿Ah? Creo que los perros quieren entrar y calentarse. No lo necesitan, Anabella. ¡Se acabó la tormenta! ¡Por fin! Ahora podemos seguir buscando a Nanok. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ese no es un cachorro! ¡Qué cuernos tan grandotes! ¿Son toros? Son bueyes almiscleros. Su pelo es muy suave y grueso. Tienen dos capas de pelo. Pelo largo arriba, que evita que el aire frío atraviese. Y pelo corto y esponjoso abajo, que mantiene el calor atrapado. Así que aire frío afuera y aire caliente adentro. Entonces su pelo también es un aislante. ¡Este pelo sí es muy caliente! ¡Todo ese pelo caliente no los hace más lentos! ¿Se veía así, Mundi? No precisamente. ¿Qué tal así? ¡No! ¡Pero no te detengas! ¡Sí! ¡Miren! ¡Huellas de cachorro! ¡Tienes razón! Y parece que va de vuelta a casa. ¡Vamos! ¡Hallamos! ¡Qué apretado! ¡No se ve tan mal si inclinas la cabeza! ¡Volvieron! ¿Encontraron al perrito? Aún no. Pero sus huellas nos guiaron de vuelta hasta aquí. ¿Y qué le pasó al Inuksuk? ¡Perdón! Es que lo golpeé con el avión, Kaya. Y no podemos recordar cómo se veía. Bueno, es un buen comienzo. Los ayudaré a reconstruirlo. ¿Para qué sirve un Inuksuk? Apuesto a que es como un espantapájaros para asustar a los enormes bueyes almiscleros. ¡No es eso! ¡Listo! Así es como se supone que se vea. ¿Les recuerda algo? ¡Ya sé! ¡Es alguien señalando! Sí. Son puntos de referencia para ayudarte a encontrar el camino. A veces también marcan donde hay comida escondida. ¿Hablando de algo escondido? ¡Hay algo bajo la nieve! ¡No! ¡Estás aquí! ¿Por qué estaba debajo de la nieve? ¡Aislamiento! ¡Igual que el Iclú! ¿Qué? Te lo explicaremos camino a casa. ¡Ay! ¡Debemos irnos pronto! ¡Porque la saliva de este perrito se está congelando! Un poco de aislamiento con nieve mantendrá el aire frío afuera. ¡Y el aire caliente adentro! ¡Venga por un poco de chocolate caliente! ¡Y por sus espantitas de la expedición! ¡Bien! ¡Después de probar esta resbaladilla! ¡Claradilla! Creo que Fico encontró otra manera de mantener el calor. No dejar de moverse nunca. ¿Una carrera hasta la cima? ¡Claro! ¡Bien equipo, Doki! ¡Tenemos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!